Sí, la verdad es que viene todo muy seguido, pero tendremos esa oportunidad delante de nuestro público poder ofrecerles el primer título nacional de la sección femenina para el club y será un motivo de orgullo poderlo compartir con ellos. Nosotras a recuperarnos, a prepararnos en un día para un nuevo rival que es IDK, sobre el que tenemos alguna información de los partidos de pretemporada, conocemos jugadores de su plantilla y intentaremos estar lo mejor posible, como siempre, en nuestras cosas y en nuestro proceso de crecimiento. Creo que las jugadoras son conocedoras de la importancia de la competición nacional para nosotras, de empezar bien la liga y de que esto no para. Así que intentaremos dar el 100% en la fonteta, como siempre, para poder empezar con buen pie la competición. Nos preocupamos, sobre todo, de nosotras, de ver cómo estará Queralcasa, si estará apta para jugar o no, de ver si nuestras jugadoras estarán en nivel óptimo, tras este sobresfuerzo de los cuatro partidos en seis días. Y sí que es verdad que hay algunos pequeños ajustes, pues es una plantilla nueva esta temporada, pero con la misma entrenadora, su estilo de juego baraja defensas alternativas, que a nosotras siempre nos cuesta y nos ha puesto en problemas, IDK, especialmente en la última temporada, y con un renovado juego interior, con poderío físico, con una exjugadora nuestra a la que deseamos lo mejor después de este partido, como es Joey Brown. Y intentaremos, como te decía, imponer nuestro estilo de más ritmo, de más transiciones, de más verticalidad frente al suyo que suele ser, como te decía, defensas alternativas y de en ataque estático, pues jugar con posiciones un poco más largas. Sí, por supuesto, lo que te decía antes, el físico y el mental, que creo que también es muy importante. Pero bueno, para el físico, nuestros servicios médicos, pues están al día, en los cuidados, y planteamos unas sesiones a las que tendremos de preparar el partido, tanto para recuperarnos de esto, como para prepararnos contra IDK, con todas las cargas muy medidas y que el domingo podamos ofrecer un buen espectáculo.